Estos son los signos que no solo son muy impulsivos sino que también tienen muy mal carácter. Esto podría ser porque son del elemento fuego, lo cierto es que siempre están alrededor del conflicto lea también, las nacidas bajo estos tres signos son las mujeres que más se enojan los signos más impulsivos y de peor carácter leo y sagitario tendrán un día lleno de armonía y oportunidades, pero a aries sus impulsos le traerán problemas. Aries, harás bien en ampliar tu perspectiva y cuidarte, le dicen los astros a este signo. A la vez que le recomiendan relajarse y alejarse de los problemas que los han mantenido ocupado. En el trabajo es donde más propensión al conflicto hay, debido a su impulsividad. Además tendrán un desencuentro con su pareja. Leo hoy todo saldrá como desea porque su bondad le dará suerte. Te sientes útil y te devolverán el favor. Acabarás por profundizar en conversaciones muy positivas que te devolverán la energía moral que tanta falta te hacía, dicen los astros. Con su pareja hay un clima de comprensión, amabilidad, dulzura y ternura. Sagitario será un día creativo, donde rebosan las ideas en todos los ámbitos. Estas personas tendrán la ayuda de un maestro, una persona de su entorno que vendrá a enseñarles mucho. Llegó el momento de confiar en su pareja, con quien vive en un momento de mucha estabilidad. Fuente, los han descargando. Cargando. Fuente, los han descargando. Gracias por ver el video.